¡Without the free! Humpty Dumpty en una pared Humpty Dumpty se resbaló Los caballos y hombres del rey No pudieron unirlo otra vez ¡Oh no! ¿Qué Huggy? ¡Hombre Humpty Dumpty! Apuesto que nosotros podríamos volver a juntar a Humpty Dumpty ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Vamos Huggy! Humpty Dumpty en una pared Humpty Dumpty se resbaló Los caballos y hombres del rey No pudieron unirlo otra vez ¡Mamá, cántalo otra vez! ¡Ok, Huggy! Humpty Dumpty en una pared Humpty Dumpty se resbaló Humpty Dumpty se resbaló Muy smokes que la cambie Buggie y Buggie, los hombres del rey Pudieron a Humpty unir otra vez Pudimos a Humpty unir otra vez ¡Hurra! ¡Hurra! Hola amigos, ¿están listos para un juego de fútbol? Gira ya ese balón, más, más, más Patea el balón, paz, paz, paz Pasa ese balón, pásalo Y tira con toda tu fuerza Gol, gol, gol ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! Vamos a la cancha ya Muy divertido eso será Tú ya lo verás Uniformes usarás Y las porras gritarás ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! Gira ya ese balón, más, más, más Patea el balón, paz, paz, paz ¡Sí! Pasa ese balón, pásalo Y tira con toda tu fuerza Gol, gol, gol ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! Aprendamos a jugar Y a otro equipo enfrentar Uno a uno burlarás No importa qué tan alto esté Lo harás ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! Más, 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 más Paz, paz, paz Gira ya ese balón Más, más, más Patea el balón Paz, paz, paz ¡Sí! Pasa ese balón Pásalo Y tira con toda tu fuerza Gol, gol, gol ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! ¡Sí, es fútbol! ¡Fútbol sí! ¡Sí! Queremos ir al parque Queremos ir al parque Para correr, saltar, reír, jugar Queremos ir al parque Queremos ir al parque En familia hay que disfrutar Vamos a subirnos al columpio ya Ir hacia adelante y hacia atrás ¡Más alto papi! Es como si volaras en el columpio Sentirás que el cielo tocarás ¿Quién quiere ir al sube y baja? ¡Yo quiero! Arriba y abajo vamos ya Mi barriga se mueve con locura El sube y baja provoca muchas cosquillas Queremos ir al parque Queremos ir al parque Para correr, saltar, reír, jugar Queremos ir al parque Queremos ir al parque En familia hay que disfrutar ¿Te gustaría dar vueltas en el carrusel? ¡Sí! ¡Vueltas y más vueltas va a girar! Me mareo un poco en el carrusel Aún así lo volveré a intentar La rueda hay que escalar lo más que puedas Tu cabeza abajo quedará Me siento una araña en las puertas Con cuidado tengo que bajar Queremos ir al parque Queremos ir al parque Queremos ir al parque Para correr, saltar, reír, jugar Queremos ir al parque Queremos ir al parque En familia hay que disfrutar En familia hay que disfrutar Oigan chicos, ¿alguna vez han pensado en lo que quieren ser cuando sean grandes? Sí, muchas veces Tal vez una o dos veces Sí, pasará mucho tiempo hasta que nosotros crezcamos Claro que no, el tiempo pasa demasiado rápido Sí, solo miren cuántos años tenemos Noa y yo Quiero mostrarles algo que acabo de encontrar ¡Miren esto! ¡Oh mira! ¡Disfraces! ¡Probémoslos! ¡Gran idea! Cuando crezca Podría ser científico Paleontólogo Dinosaurios Investigaré Cuando crezca Podría ser doctora De bebés y niños Y haré que se sientan muy bien Tal vez seré bailarín Saltando por todo el lugar Tal vez seré escritora De cuentos muy profesional Cuando crezca Cuando crezca Podría ser policía Montar a caballo Resolver crímenes también Cuando crezca Podría ser bombero Apagando incendios Salvando gente Mírame Tal vez seré piloto De esta forma volar podré Tal vez seré astronauta Formas de vida encontraré Cuando crezca Cuando crezca Oye, cuando yo sea grande Quiero ser un superhéroe Pero tú ya eres un superhéroe Cuando crezca Podría ser maestro Los haré lectores Y matemáticas tendrán Cuando crezca Seré beisbolista Patinadora O baloncesto jugaré Tal vez seré una gran actriz Y en películas apareceré Tal vez seré cantante Una estrella del pop verás Cuando crezca Cuando crezca Muy divertido Muy divertido Mami Sara me invito a su casa Puedo ir por favor Volveré temprano, lo prometo Mami, di que sí Quiero decir sí Pero mira este desastre Mamá, por favor ¡No! Limpia bien antes de preguntarme Bien, mamá, muy bien Mami, hoy es un día soleado Puedo ir a jugar En el parque junto a mi hermanito Mami, está bien, ¿sí? Ustedes solos No, 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 no Mamá, por favor ¡No! Tengo que cuidar que estén a salvo Yo los llevaré ¡Sí! ¡Gracias, mami! Tengo ganas de un helado O una aplicación Me hace falta un cachorro ¿Puedo? ¡Por favor! Mami, dime la fiesta de Jackie Empieza a las seis Ya dejamos lista la tarea Y la habitación ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mami! ¡Gracias!